¡Vive y digital! La tecnología de nuestro país está presente en cada rincón, en cada esquina. Es como nuestro nuevo sistema nervioso que nos conecta a todos los habitantes de las ciudades y de las regiones. Y es este importante aspecto lo que hace que la política de Estado Vive Digital para la gente de Mintic se haya planteado como el centro del ecosistema digital. De esa especie de núcleo atómico alrededor que giran los cuatro ejes de empleo, educación, ciudad-región y gobierno digital para cumplir su verdadero objetivo social que es apoyar el desarrollo de los ciudadanos. Este año nuestro formato se convierte en una crónica documental que gira mensualmente alrededor de un tema central. Y en este capítulo puntualmente vamos a abordar todo el tema de su ADN digital. ¿Qué les parece? Hola, bienvenidos a nuestro programa Vive Digital TV. Un nuevo programa, nuevos presentadores, nuevas historias, pero sobre todo un gran concepto. Un concepto donde demostramos que hacemos posible lo que parecía imposible. Hoy quiero contarles cómo impacta la tecnología en la educación, cómo logra cambiar la vida de cientos de miles de alumnos, de profesores, pero sobre todo de los padres de familia. La tecnología hace posible lo que parecía imposible. Estamos llegando a cientos de miles de municipios donde tenemos la posibilidad de entregar tabletas y computadores para que nuestros niños tengan acceso a una información que tal vez nunca antes hubieran podido tener. Algunos en Bogotá critican esta estrategia, sin embargo respondemos con la posibilidad de que esos contenidos sean aprovechados por los más necesitados. Más de dos millones de terminales hemos entregado en los colegios públicos y ahora el compromiso del presidente Santos es que todos los profesores del país reciban un terminal y un curso que les permita nada más y nada menos que formarse. Esta estrategia, la de computadores para educar, ha logrado disminuir en casi 4% la deserción escolar. Más de 200 mil niños no se retiraron del colegio porque tienen nueva tecnología. Pero no solamente es computadores, no solamente es tabletas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que los colegios, las escuelas estén debidamente conectadas. Y ese sentido hace que podamos conectar con los que van logrando graduarse. A esos muchachos que quieren estudiar carreras de tecnologías de la información, como ingenierías de sistemas, como ingenierías de computación o como ingeniería de software, lo que hacemos es becarlos, darles la posibilidad de que estudien en una universidad pública o privada. Sin importar su CISBEN, sin importar su condición social, solo que tengan ganas de entrar a esta industria. Y en ese sentido hemos logrado que más de 6 mil colombianos, jóvenes colombianos, tengan esa posibilidad de beca. Ahora estamos haciendo un esfuerzo para que 19 mil más tengan esa misma posibilidad. La tecnología impacta fuertemente en la educación. Tendrán ustedes contenidos de todas las universidades del mundo, de los mejores profesores, conferencias, charlas, que permitirán conocer nuevos criterios, pero sobre todo debatir con argumentos. Y así empieza el viaje de hoy, buscando el ADN de la educación y su significado en cada uno de nosotros. Para mí, educación es poder desarrollar el talento que requiere el país. Para mí, educación es aprender. Con educación, creamos la industria TIC del futuro. Para mí, educación es transformación. Para mí, educación es herencia. La educación para mí es paz.